Amigos, buenas tardes y hoy le toca baño a bebé y me lo tengo que llevar, espérenme tantito lo voy a cargar, que andas haciendo bebecito ven para acá está escondidillo, ven chiquito ven no me tengan miedo ven chiquito, ven no soy mi bebé miren amigos pues está, como les ya saben muy deteriorado oigan, pues que tienen y está asustado porque está quítense, no, está toda la manada aquí quieren verlo, pero no no pueden todavía convivir con él, miren amigos, que bonito está, sus ojitos hermosos no te asustes chiquito, lo voy a llevar con el doctor para lo voy a llevar para su baño en mercado y me dijo el doctor que espérense oigan, está bien loco Víctor me viene abrazando de la pierna porque quiere verlo donde está la cámara aquí miren amigos, que bonito está pobrecito bebecito cosito hermoso está asustado amigos, pero me dijo el doctor que lo llevara al baño y unas dos o tres veces lo voy a llevar con el doctor y ay cosito y las demás veces lo voy a bañar yo después, nomás primero ahorita quiero que me le dé unos baños él, que él sabe más que yo cómo quitarle todas las costritas y todo eso de las orejitas y ya me dijo el doctor que ya va a cerrar, así que voy y se lo voy a dejar tantito y ahorita regreso por él un ratito no me tardo nada para ir por él pobrecito bebé, no me gusta tanto cambio porque se asustan verdad cada vez que lo cambio de una parte u otra se asusta y se pone todo tenso de hecho cada vez que lo quiero agarrar se esconde y cosas así todavía no confía en mí me da mucha pena está bien chiquito amigos que sufrió por ejemplo Vale pues no tiene ningún trauma pero él sí tiene bastante trauma el abandono le cayó mal a él le cayó muy mal el abandono y aunque Vale también pues lo que sufrió verdad que vio a su mamá atropellar ayer ella no guardó traumas en fin vamos a dejarlo con el doctor y al ratito les muestro cómo quedó y